Venía, 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 oh! Ay, ay, ay! Como los bailes, baila! Aire, baila! Eso! Pagatito! Pagatito, pagatito, pagatito! Companía, compañía, 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 compañía! Eso! ¿Dónde estamos? Se rotó! Se rotó, se rotó! Baila, 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 cachudo, sin lugar! Solo se ve la cachudo, sin lugar! Eso! Baila, baila! ¿Dónde se venga? Se rotó, se rotó, sin lugar! ¡Baila, baila, 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 no! ¿Cómo se baila, cómo se goza? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Tú me, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Baila la boca! ¡Baila, bailacito! ¡Baila, doctores! ¡Sí! ¡Dáselo, vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Ven a seguir acá! ¡Vamos! ¡Vamos joseando, vamos joseando, con mucho sabor! ¡La gente de Ibarra! ¡Ahora está el barrio, un seso, y el barrio, baila, baila! ¡Váilte, no! ¡Companía! ¡Eso! ¡Irubá! ¡Dónde estamos, Irubá! ¡Váilte, no! ¡Vamos a bailar con gusto, que es de morirte, que no vayas! ¡Bailadito, bailadito! ¡Váilte! ¡Váilte, baila! ¡Váilte, baila, baila! ¡Váilte, baila! ¡Váilte, baila! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ey! ¡Baila! ¡Los patitos! ¡Eso, baila, patito, baila, patito! ¡Rombo! ¡Eso, baila, rombo! ¡Baila, mariachi! ¡Baila, mariachi! ¡Baila, mariachi! ¡Baila, mojita! ¡Baila, mojita! ¡Rombo y luma! ¡Pico, pico, así! ¡Chiquitín! ¡Baila, mariachi! ¡Baila, meninas! ¡Baila, marita! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a bailar este bailito! ¡Ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes! ¡Arriba! ¡Hor sobrello! ¡Bailo! ¡Baila, risi, saliste, compañía! ¡Baila, risi, saliste, compañía! ¡A ver, sobello, compañía, 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 arriba! ¡Thata, jumping 100,센, local! ¡Baila, bails! ¡Bailacitos, de causar unles muy, también, y a tus bolios arriba! ¡Au вам! ¡Suscríbete!